Con el señor David, el señor Mario, Javi, y yo su servidor, SEAL. Ser adulto. Es más de tenerle responsabilidades de adulto. ¿Saben qué es lo más padre de Mario? Que él genuinamente tiene muchos juegos que él ya posee y que él quiere jugar. Pero por alguna razón ya está como en su tercer run de Sonic Unleashed en stream. Pero mi equipo siempre era Baby Mario, Baby, Baby. Ah, no, Baby Mario y el Trupa Rojo. Pues ya creo que la última bomba que nos aventaron fue Xenoblade 3. Para los tres fans de Xenoblade. Este, David, David. Sí, David, David, David. ¿Cómo le vendremos la serie? Es que tengo como ciertas cosas encontradas con esta serie. La cosa es que de Boba Fett los primeros tres episodios, neta, está... En el cuarto episodio, medio Boba Fett empieza a hacer algo padre. Y lo mejor del quinto episodio es que deja de ser una serie de Boba Fett. Que es un chiquito, medio Boba Fett. Ya. Ya, listo, listo. Bienvenidos a otros Xenoblade más. Ahora sí, de regreso todos por fin. Con el señor David, el señor Mario Javi y yo, su servidor Seal, no sé si vamos a meter la cortinilla Claro, claro, de una Ah, ¿sí? Tú di Meow Meow es el cue para la cortinilla Ok Meow Ya lo vas a ver en acción después Es que es raro porque como Ya no tengo para apretar el botón No, ahorita Todo eso lo estamos poniendo en post Para hacerlo del resumen Pero ya fue El intro Eso se lo metes después Claro, claro, sí O sea, ya todo esto es una edición Silla rápida después del show Para hacer lo que ustedes están viendo Ahorita en vivo Para que lo vean en stories Lo vean en sus caras Y así Suena bien Y pues sí, amigos Seguimos siendo cuatro Seguimos siendo xenomenoides Bienvenido a Seal Que ya está de vuelta Después de su retiro espiritual En el Himalaya Exacto, sí Como del driver Al final me fui a un retiro Así es Y ahorita regresó Porque vio así La epifanía del comercial de Coca-Cola Para hacernos grandes Antes de meterme en el agua Y respirar mi último aliento Dije Ah, no mames Coca-Cola Y me regresé Vio la manera de hacer Que nos vean más Entonces Si ahorita sienten Esa necesidad Esa cosquillo De compartir el Xenoshow Es porque está Seal Y él trae esa magia Ahorita Sí, así que compartan Porque Coca-Cola De hecho Curiosamente Ahorita hablando de Coca-Cola Este Encontré varias madres De Coca-Cola en mi casa Que no había visto hace mucho Por esas madres Que salían de Navidad Ah, no mames Había un montón de cosas Que digo Ahorita están gachas Y antes estaban chidas Antes estaban Los Willy Chus Que eran como esferitas Como unas ardillas Que les apretabas la cabeza Y giraban así Pero esas eran de Pepsi, ¿no? No, eran de Coca Es que esas no las tuve Pero siempre quise La Villa Navideña La Villa Creo que la Villa Navideña Es top Sí Y el tren El tren fue cuando no era popular Sí Pero salió el tren Y luego la Villa Para que girara alrededor de la Villa El árbol también Ah, cierto Sí, cierto Que tenía como Todas esas madres Que ustedes nunca van a conocer Porque no tienen Porque ya tienen demasiada Este, no digo Tienen pocos años de nacidos Sí Pero era mágico El pedo era Este, juntar tus corcholatas Corretear al del camión Y que te lo cambiara Por un artículo Pero es que era Era pelearse Pelearse Por las corcholatas O sea Era bien de amistades Andar ahí como pepenador Esa corcholata es mía Ajá Y luego te peleabas con la persona Agarrabas la corcholata Y pum No tenía la promo Sí Era como Encontrarte una moneda De 10 pesos Era como No mames Corcholata Porque aparte Solamente era una de la Coca-Cola Y con el Este simbolito De que era válido Para cambiar Entonces era Encontrarte una de esas madres En la calle Era como A huevo Y dice Es mi día Como encontrarse una moneda De 10 pesos Tú no Nunca correteaste el camión Mario Nunca tuviste Pepsilindros Este Yelocos Es que vas a ver De ese mundo Olocuns Sí tenía Yelocos En primer lugar Pero me los daban Me los daban Sí Yo no tenía que juntar dinero Tenía que Iba a la tienda Y los compraba Con billetes Y decía Toma Yelocos Y ya llegaban con la colección Hola amigos Ustedes juntan Yelocos Yo los tengo todos paps Sí, exacto Yo creo que Leccionaba los de Alien Que brillaban de los Yelocos Yelocos Ah, sí Esos eran los No me acuerdo Tenía nombre de Yelocos Pero Alien Como Alien Aquí está Te refieres Ah, no más Es que Fíjate No, es que a mí Si me pasaba Que mi tienda No tenían O sea Llegabas con tus Tos colchalatas Y el colchalata Apenas estabas Allí con la civilización Por donde vives Sí, no Apenas estaban Estaban instalando La La luz Sí, exacto La calle Todavía no estaba Construida En esa época Mi calle Todo eso Estaba en tono Sepia Era empedrada Como la película De Cuarón Esta De ¿Cómo se llamaba? No he visto La de Roma Que contrasta Como la vida del rico Con la vida del pobre Mario llegaba Y era como Me da 10 Holocuns Por favor Pero señor Ayer vino por todos No importa Y yo llegaba Así como la vida del anime Me da un Holocun Es como Los Holocun Los Holocun Eran pokémones Que apestaban Sí También Esos los tengo Pero no los traje Nada más Mira El anime El anime de ellos El que salía en el 5 De los Holocuns Estaba bien pedorra Es que mira Es que estaba pedorra Porque para nuestra edad Creo que ya no estaba chido Porque yo lo veía Y era como Sus diálogos eran muy tontos Pero porque eran para Muy 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 pequeños Entonces era como Tal vez los hubiera disfrutado más Hubiera estado en la primaria Pero como a mí ya me ha tocado En los inicios de secundaria Como que era como No, eso ya no está cool Sí, yo también me acuerdo Fue cuando empezaba No, te disculparías a madre El escorpión le partiría A su madre al tiburón Casi Sí, sí, sí Luego van al espacio Ah, sí, cierto Van al espacio Igual que machete Se van Sí O igual que Pokémon También creo que Pokémon Se fue al espacio Una temporada Ah, sí Wow Sí Bueno Lo que era Lo que era de Blancho De Oxys Ah Ah, bueno, sí, también Sí, pues Que no era Solgaleon Y la otra Lunala Creo Son de espacio Ah, bueno, sí Ah, pues sí, sí, sí Bueno, hay varios, ¿no? Hay otro que es este Bueno, Clefa En teoría Es un Pokémon que cayó del Andalus Y todos ellos Se supone que cayeron del espacio Yo siempre pensé que El Gengar Era como la versión oscura Del Esterro ¿Claferi? Del Esterrocita, ¿no? Sí Sí, como que traen Es que el diseño Se parece mucho, ¿no? Como que tienen los dos piquitos Son como gorditos Seguramente Hay una explicación En Pokémon Legends Sí, seguro Ah, sí Pokémon Legends Es que trae muchos chismes esos, ¿eh? Como por ejemplo Dicen que Charmander En realidad proviene de No es cierto, Mario Pues es que habla, hijo Ahí tiene el micrófono en la cara Y nada más me está haciendo mímica Sí, nada más me hace Es que siguen con No, yo no lo he jugado Yo sigo No viste el meme Del sábado Porque es luna Sí, sí, sí Sí, sí, lo vi Sí, lo vi Sí, lo vi Increíble Está buenísimo Lo que sí Lo que sí vimos, amigos Fue el Nintendo Direct Que Dividió Dividió al mundo Entre los del Guácala Y los del Yay Ok, está bien Estuvo Estuvo bien ¿Lo viste? Normal Sí, lo vi Estuvo Pues ahí que estaba con ustedes Estaba bastante Normalito O sea Es que es eso No le dio cosas a todos O sea, no le dio todo A una sola persona Siento como que le dio cosas A varios tipos de cliente Por ejemplo A mí me emocionó Ver lo del Fucho Pero no sé Si lo compraría Por ejemplo Día 1 Porque nunca jugué Los anteriores O sea, lo que emocionó Clonoa Clonoa, exacto Pero Pero el pedo Es que también O sea, yo lo veo Como así también Porque todas esas cosas Que anunciaron Van a salir para Play también O sea, Clonoa Va a salir para Play Ah, claro Sí, sale para Play O sea, sí O sea, no fue como Ah, voy a sacar exclusivo De Nintendo O fue como Voy a sacar de todo De todo lo que hay Entonces fue como O sea, mí me hizo O sea, como cuando PlayStation saca Hace su PlayStation Y anuncia varias cosas Que tal vez uno piensa Ah, exclusivo de PlayStation Es cuando no También va a salir En Nintendo Switch También va a salir En PC Es como pues Como que digo Eh, ¿no? También por eso para mí Igual sabiendo eso También me compraría Clonoa para Play Ajá, porque sí Dije a huevo Lo que me emocionó Fue Clonoa Y uno de Gundam Que va a salir SD se llama El que son chivis Ajá Porque a mí me mamá Es el tipo de juegos de Gundam El chivismo de los Gundam Y entonces Y es raro Que saquen un juego De Gundam acá Día 1, ¿no? Regularmente todo eso Se queda en Japón Pero esperaría que no Porque me gustaría Que llegara acá también Pero pues sí Sí, Clonoa va a salir Hasta Xbox Ah, ¿sí? Sí, ahí está Entonces Clonoa Me la tería Este, yo creo que Clonoa Fue lo que más me gustó Que revivieran Yo de Clonoa Porque por desgracia Hay como quienes Nos vieron en vivo Tuve problemas técnicos Llamado Tener un estúpido Trabajo de mierda Ser adulto Este, de tener Tener más Tener responsabilidades De adulto Este, pero A ver Yo nunca Yo no sé nada de Clonoa ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno Pues es el plataformero La mascota De Namco Tiene un Pac-Man En la gorrita Ajá Es que sí Es como En ese momento Estaba Crash Estaba Mario Estaba Sonic Y Namco Dijo Pues ¿Qué hago? Creo que como que Pac-Man Todavía no estaba Pegando mucho Dijo Voy a inventarme Este furrito Entonces ya Es un perrito Pero conservando Como la El loguito de Pac-Man Lo tiene en su gorrita Ajá Es un perrito Que pelea Contra fuerzas místicas Del espacio Y están chidos los juegos O sea Si me recomendarían Como tomar uno viejo O tomarlo desde ahorita Pues son muy de la época También Ajá Exacto O sea Es que era Era mucho la fórmula Del plataformero Es que si No lo jugaste En su tiempo Como que entrarle Entrarle ya O sea Muy O sea El punto ya Muy muy grande Tal vez Sí Ya como que Como que Como que sería Está muy Como Como la serie De lo que decíamos O sea Sería como que O sea Yo lo voy a jugar Pero más que nada Por faltar nostalgia Porque yo lo jugué Y porque Me gustaba Y también Ajá Porque se va a ver Del uno y del dos O sea Como Banjo En el 90 No Es en el 90 Es en el 90 Como el El de Banjo El insistente Remake de Banjo El nuts and bolts Uuuu Exacto Uuuu Lo dijo Lo dijo Dijo la palabra De las twerk Pero mira O sea Yo creo que Este tipo de juegos Si es como Espérate que salga Ves gameplay Si te llama la atención Pasó con Medieval Que mucha gente Dijo que O sea que bueno Que lo resucitaron Pero pues no estuvo Tan guau Es que Es que El problema Es que estaba fácil Y creo que a la gente Le gusta sufrir Entonces Dijeron No Donde está la dificultad Y entonces Ahí fue El problema fue Que estaba muy fácil Pues juégalo Con los ojos cerrados Hijo de tu puta madre Ajá Es que Es como Se quejaron O sea Está chido Porque se respeta Totalmente el juego Es el mismo juego Pero bonito Pero está más fácil Para que sea más accesible Pero El problema es que La gente Le emperró eso Dicen No Yo quiero que Sea difícil Es que Hay como algo Aquí que cuando la industria Dice Oye Hice un poco más Accesible el juego Como que la gente Se emputa ¿No? ¿Qué dijiste Hijo de perra? Por ejemplo Hace poco estaba viendo Como una discusión Sobre Elden Ring Y era como justo De que Hay un grupo de gente Que está súper feliz De que aparentemente Elden Ring Va a ser estúpidamente difícil Y otro grupo de gente Que dice Oye no mames Pues yo también quiero disfrutarlo O sea Sí es que Yo siento que es eso O sea siento que Debería haber como el modo Tryhard Que hay mucha gente El modo accesible O incluso Si es como cinemático El modo Que como Naughty Dog Ajá Cuéntame una historia Porque a veces Solamente quieres ver la historia O sea no No es tan clavado Ajá Y es que si ya vemos personas Que ya es como de Güey es que no he jugado tal juego Pero pues no tengo tiempo Para invertirle 60 horas Nada más tengo 20 Pues te echas el de la Cuéntame una historia ¿No? Ajá Y ya listo Y ya con eso Ya lo jugaste Lo viviste y listo Pues que así me pasó O sea yo recuerdo que Yo tuve un momento Cuando tuve Que Cuando el Wii dejó Como día de Cuando después La era del Wii U Que dije No yo ya no quiero saber Nada de De juegos La verdad como que Dejé de jugar un año O dos años Y de pronto regresé Porque justo quería Como un juego Que tuviera una historia Interesante Y me compré Catherine Si estuvo muy interesante Esa historia Y dije Descubrí cositas Que no sentía antes Acaba contras Viendo a Vincent Sin playera Y yo de Oh no ¿Qué es eso? Despertó cosas en mí Que por las gracias La cosquilla Que todas mis monas chinas Demostrarán Que no Que no han dejado de Y la cosquillita En el Otsipus La cosquillita Pero sí Bueno y hablando De juegos Justo de juegos Que le ponen Sus modos Como más retadores Más normales Le dieron una actualización Gratuita a Metroid Dread Yo me emocioné Creí que iba a ser DLC Expandir la historia Y toma Tienes el modo normal El difícil El emperrado Y el boss rush Y el Quiero suicidarme El chinga tu madre El ya no quiero vivir Con nunca más O sea no Yo Mario y David lo han jugado ¿No? Yo no he jugado Yo todavía no lo he jugado Nada más David lo ha jugado Nada más David Ah ya Pensé que también Mario Pero lo tienes Sí Ya mándame el Pokémon Legends Mario Yo sí lo voy a jugar Yo sí le voy a Yo sí lo voy a valorar Sí wey Pobre Pobre Él nunca te mereció Acá El hijo de te mereció Exacto Mi amigo no sabía lo que perdió ¿Saben qué es lo más padre de Mario? Que genuinamente tiene muchos juegos Que él ya posee Y que él quiere jugar Pero por alguna razón Ya está como en su tercer round De Sonic Unleashed En stream Sí Sonic Unleashed En stream Pero él como que sigue Y regresa A ver O sea Hubo 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 Porque creo que lo jugaste En los 30 horas Lo jugaste el año pasado Lo estás subiendo a jugar ¿No? Oficialmente Sonic Unleashed Es el juego favorito De Mario de Sonic Esta versión Esta versión que estamos jugando Nunca la he jugado en stream Es la de Wii Y estoy jugándola con Wiimote Y apesta Es horrible Ok bueno Tal vez por eso no me gustó Porque yo lo jugué en Wii O sea Estás jugando la peor versión La peor versión Porque para atacar Tienes que hacer Y está ahí Sí no Yo sé ¿Saben qué juego deberíamos jugar Alguna vez en stream? Todos juntos Mortal Kombat para Wii Hubo un Mortal Kombat Pero los combos Tenías que hacer como Media vuelta Tercera Así como bien No sé Que estaban Literal como dice Mario What were they thinking Pero como de Ah Torcer a la izquierda Torcer a la derecha Dos veces así Y así Haces un combo en Mortal Kombat Y era horrible Hay que jugarlo Hay que jugarlo un día Para ver qué pasa Ok Suena horrendo Pero suena bien De hecho Entre otras noticias También ya salió Este Bueno Sigamos con Nintendo Direct Y ahorita hablamos Este Pues eso De que nos van a aventar Medio juego Mario Kart 9 No 9 Está cañón Eso no lo entendí ¿Qué chingados es eso Que pasó con Mario Kart? Pues es la forma De convertir Mario Kart 8 En un servicio No en un nuevo juego Y ensartarte Otros ¿Qué fueron? ¿30 dólares? Y obligarte a pagar El online Mejor paga el online La verdad ahora Yo creo que Genuinamente Si vale comprarte En online Porque Creo que cuando salió Que habían anunciado Y dije Si esto fuera Como una tendencia De que Ah Siempre que saquemos Un DLC Una expansión cabrona Bien incluido En el online Si lo pago Y por lo que parece Es porque ya tenemos Como la expansión De Animal Crossing Tenemos la expansión De Mario Kart Entonces Me acuerdo que hace unos años Habían anunciado Nintendo Que tenía como juegos Que ellos querían Expander más O sea que dicen Que eran juegos Que sin importar la época La gente seguía comprando Que era Breath of the Wild Mario Kart Este Me parece que también era Mario Odyssey Entonces si ya le metieron Animal Crossing Que seguro Que todavía no salía Pero seguro ya Lo envidieron a esa lista Podríamos esperar Que si llegaran a sacar Expansiones De otros juegos Así como que sean Muy populares Pues digan Ah pues ¿Saben qué? Se los regalamos Bueno no se los regalamos Lo metemos dentro Del servicio Entonces Si oye cool No sé por ejemplo Tal vez Splatoon Le metan como Ah La autoexpansión Que nos dieron Del otro Ah bueno Hay una expansión Que va a venir Con el online Pero ahorita Parece ser que justo O sea como que Nintendo dice No tengo como una verdadera razón Para sacar un Mario Kart 9 Porque no se me ocurre Nada para revolucionar Lo que ya hay en 8 Pero mejor le vamos a dar Y aparte porque ya venía Haciendo un port Del Bueno no No hay un Mario Kart nuevo En Switch Ajá Si es un port Es todo Literal O sea agarraron El del Wii U Y lo pasaron para El del Wii U Tuvo DLC Que era Link Los Octolinks Los de Animal Crossing Sus pistas Y creo que eran 8 pistas Agarraron para Switch Todo eso con el DLC Y lo metieron en Switch Ajá O sea eso es el Mario Kart De Switch Y ahorita le acaban de meter Esta expansión Que le van a agregar 48 pistas O sea también debo admitir Que no me molesta Porque pues en general Yo no necesito otro No creo que necesitemos Otro Mario Kart Necesitamos que le metan Contenido Ya lo habíamos dicho Que por eso David Fue muy vocal Acerca de su odio Hacia Mario Kart Mario Tour ¿Cómo se llama Mario Kart Tour? El del Ajá Mario Kart El de los teléfonos ¿El del celular? Sí Sí porque dice ¿Por qué le meten todo esto? ¿Por qué le meten tanto contenido A ese pinche juego? Y no le hacen nada Pues ahora Dijeron Ok David Te gustó Y por el culo Empezó a meter Todas las pistas Ahí te van las pistas Del juego de teléfonos Ahora en tu Switch Sí Que está chido Está chido Porque era lo que sí me gustaba Tenía pistas e ideas Muy chidas El juego del teléfono Pues que era Pasar eso al Switch Y ya está Ya Entonces Pues está chido Como pensar que Como que Mario Kart No necesita sacar más Mario Kart Porque igual Sí se me haría tonto Porque tienen un chingo de gente Mejor que le metan eso Ahora Me preocuparía que de pronto Digan O sea Sí tienes todas estas pistas En el paquete de expansión Pero quieres personajes Y va a ser como De microtransacción No los DLC de Smash Ajá Ahora nos van a tener En los directos De Ay van a anunciar Las pistas de Mario Kart A ver Vamos al Quimiela Y no sé qué Mario Kart Lo dijimos aquí De una vez más Y yo creo que van a meterle Pistas nuevas Nuevas Yo creo que también va Da chance Para que no todos Sean refritos Ok Ya veremos Ya estaremos viendo Bueno Qué más anunciaron Este También anunciaron Como Pues juegos Que para ciertos nichos Como que sí Los alegrarían Por ejemplo Fire Emblem Three Houses Warriors Es también Lo que vi Llegué a ver eso Que habían anunciado Un nuevo Fire Emblem Uy qué emoción Pues más o menos Es que Se me hace raro Esta onda de Tienes un juego Como muy popular Y no sé Si son los mismos cabrones Pues como Vamos a hacerlo Un Warrior Ya que saquen Un Sonic Warriors Si su historia Es que el concepto Puede funcionar O sea Sonic y sus amigos Contra hordas De máquinas De robots De Dr. X O sea Me queda claro que no funciona Como no funciona Tampoco con Persona Ni con Zelda Lo pueden hacer Ellos quieren Lo hacen Imagínate Mario Ese va a ser El nuevo juego De Sonic Por eso Lo ven tan gigante Porque va a ser así Todo el corredor Para que Sonic pueda correr Y pelear así Todos Pues en Sonic Boom Había como Un momento Donde era así Como de De hack and slash Ajá De hordas De hack and slash Y la verdad A G-City Estaba muy de hueva Si los odiabas Espero que no No lo hagan Porque yo creo que Lo rico de Sonic Es ir rápido Y matar a los enemigos Rápido No estar ahí Peleando contra hordas Los enemigos Lo chido de Sonic Es jugar pinball Con él Jugar pinball Si No bueno Yo espero A ver justamente Hay algún tipo De direct De SEGA O algo así Mario Donde vayan a anunciar Como más cosas Del próximo juego De Sonic No Los anuncios de SEGA Los meten En otros directs No Si tienen Su propio Su propio Aniversario Que es Sonic Obviamente Ok Junio Es como el del año pasado Que hubo Concierto Más o menos Ajá Y ahí hacen Un pequeño Eventillo Y sacan Pues de hecho Si lo hicieron Hicieron un direct De Sonic Ajá Donde Este Salió Por el 30 aniversario Y le pusieron Todos los juegos Donde iba a salir De carneo Y los nuevos juegos Que iban a tener Y así Entonces si Yo creo que también Va a haber como algo Por ahí Por ejemplo Donde van a mostrar Más del juego Yo creo que si Como que podrían aprovechar Como sacan Un nuevo trailer De la película Sacan algo del juego Sacan un nuevo trailer No pero el trailer Digo la película Ya se va a estrenar Dos meses A la verga La película de Sonic Si Wow Si Para aprovechar El día del niño Seguro De hecho si Es una buena fecha Para sacar juegos Que más anunciaron En el Nintendo Pues el Mario Fuchito Que una franquicia Revivida Desde el Wii Mario FIFA O sea pero lo sacaron Como juego Juego Si ese no es Remaster Ni nada Ese es juego nuevo Ajá Nuevo 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 Mario Y se ve bonito Se ve bonito O sea es un nuevo Mario De un nuevo Mario Striker No es el mismo juego No ese si es nuevo No es nuevo Y si le metieron Más mecánicas De que puedes levelear A tus jugadores De que pueden empezar Como en pijama Casi casi O encuerados Y ya les vas poniendo Armaduras Se ve interesante Híjole Fíjate que yo casi No soy fan De ese tipo de cosas Me gusta más llegar Con un mono Que ya está Así como en Mario Kart O en Casting Racing Aquí están los parámetros Listo Sí porque se vuelve un pedo Cuando llegas Quieres invitar a jugar A una persona nueva Y es como Pero tú juegas con este equipo Que no está leveleado A tu gusto Ajá A mí esto es algo Que me molesta Y me sigue molestando Del último Mario Kart Las Las piezas Los piezas de carro Me cagan A mí me cagan Porque yo no sé Qué hacen O sea como que No entiendo Exactamente Y aparte cuando juegas Cuando ya juegas De cuatro O sea cuando juegas De uno Si te salen Las estadísticas Creo De Ay esto te da tanto Según yo No me acuerdo Pero cuando juegas De cuatro Pues no Ya no sale nada Sí salen Pero tienes que Apretar un botón Y no dice Ajá Exacto Pero pues es que Aparte estás con los cuatro Y es como vamos a jugar No es tanto como que Te quieras clavar En decir Voy a ocupar esto Contra esto Porque esto Así no es como Solo no te quiero Eso te digo Que a mí Mario Kart Mario Kart El de Switch No me gustó tanto Porque tenías que elegir Tus piezas de carro Y para mí Yo también Pero dije Que hace Y Wii U también Y es que sí lo cambia mucho Porque O sea Usar carro Usar moto Usar X o Y Ajá También varía eso Y varía mucho O sea Yo logré Sacarle todas las estrellitas A todas las copas Porque sí armé Un carro específico Para cada velocidad Porque cuando vas más lento Pues sí necesitas Como que tus curvas Sean más diferentes Y usaba carro Ya en las últimas Si no es moto No hay manera De jugar en 200cc 200cc Con moto O con moto Y el que sea Y el que sea un crack Usando carrito En 200 Que se manifieste aquí Y Wow Y vemos Pero ven en los comentarios Que digan Yo soy el dios El dios del carrito En 200cc Soy el carrito En 200cc Yo la verdad Sí me acuerdo Como la diferencia Que hacía usarla A mí me gustaba mucho Usar a Wario En su moto Ajá En Mario Kart Era como Eran de esas ediciones Que apenas Pues sobre todo Cuando veo que el planeador Y digo No mames O sea ¿Qué hace? Como que el pinche planeador ¿A qué hora lo voy a usar? O sea Yo creo que está chido Para la gente Que se clava ya chido En el Mario Kart Que le agreguen Un poco más de profundidad Bueno Pero igual También como que No hace suficientemente Diferencia Como para nosotros Que jugamos de manera Como súper casual Para que nosotros Notemos como La verdadera diferencia Pero si es molesto Como que Ay Escoge Como que sientes Esa impotencia De Puta O sea No es como Habilidad O sea No es como Tu habilidad Como tal Sino es porque Tal vez Tú sabes Más como tal Ajá Y yo no sé O sea Es como A mí me das Un triciclo Y tú traes Un Ferrari Pero Y ahí La habilidad Pues no ayuda Tanto Hay muchos Que me dicen Pero es que Tienes que aprender No Así no funciona Esto No todos Queremos Aprendernos Las estadísticas De los carritos Solamente Queremos Jugar Y listo Por eso Creo que Mario Kart Es el último Fue el que menos Jugué en mi vida Morales Para mí Para mí Es el más El más chido El de 10 Me gustó Porque lo jugábamos En las clases Este El que más jugué Y el que sí Para mí es chido Fue el Double Dash Y eso Porque te digo Que no había tanto O sea que Nada más era como Un personaje gordo Tal vez Te va a ayudar Un poco A las curvas Pero mi equipo Siempre era Baby Mario Y Baby Ah no Baby Mario Y el Trupa Rojo Entonces era Claro Para que no tenieran El Ulti De las Conchas Rojas Ajá Porque tenían Ultis En ese juego Tenían Ultis De hecho No No va a afectar Perdón Digo que ese juego Sí Pero que no había Tantas cosas De Es que a tu carrito Le faltan llantas Y esto Y las estadísticas Entonces Ese tipo de cosas A mí me En ese juego Lo que rompía El juego Era que se podía Dashear muy fácil O sea Sacarle el Miniturbo Era súper fácil De que podías ir En una recta Sacando puro Dash Eso lo corrigieron Después Y los Ultis De que dependiendo Tus personajes Eran los poderes Que te deban Pues porque Sí O sea Era una mamá Tener a Donkey Kong O Diddy Kong Que sacaban un platanote Versus No sé El Koopa El Koopa Rojo Que te sacaba Tres conchas rojas Pero aún así Hacían más Individuales A los personajes Y ahora ya todos Podría decir Que casi son lo mismo Claro Claro Bueno sí Es que también Es como la idea Pues es que me imagino Porque también Con el roster Que ya tienen Si es como más difícil Como que todos sean únicos Y que un cabrón No rompa todo el juego Único y inteligente Es que es como que Mientras más creces Que también es como El pedo de Smash Que tiene tanta gente En el roster Que Y eso que Aún así le meten Mucho amor Y todos se sienten únicos Pero como que tienes Que tener un chingo De cuidado De que cierto personaje Venden los Echo Fighters Los Echo Fighters Ah si los Echo Fighters Ya les va a llamar No es como de Ok es el mismo Y le ve Porque tienen ahí Sus dos tres frames De más Y una mamada así Ah bueno En Smash wey Visto Mario Es como Minigun Andor Ajá Exacto Wey Ken O sea yo en mi vida He visto Minigun Andor Minigun Andor Sí wey No es que Ves a Ken wey Yo no he visto En Elite Smash A un cabrón Que juegue con Ryo wey Son un chingo de Ken O sea que culero El wey que genuinamente Le gusta a Ryo Saludos Eric Erick nada más Es que Ryo Es que Ryo es un poquito Más complicado Y a la hora de De hacer las conversiones Pues es un poquito más De quitar un stock Con Ryo Que con Ken Ken es más fácil Sí 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 La quitas más rápido Es el poder Es el poder Bueno pues tuvimos eso De Mario Kart Y también No estamos hablando De Mario Futbolito Que bueno La conclusión es Estaría chido Cuando salga a jugarlo Y por qué regresamos Y por qué regresamos A Mario Kart Porque al final Le cuentas Es el Y ese Sí Ah pues estuvo bien Estuvo bien También pues no fue El único Juego de Port Que tuvimos Tuvimos como La resurrección Ajá Ajá Del Wii Sports De Wii Sports Güey así Voy a decirlo No me caga Que no uses Me caga Los nuevos avatares Tipo Xbox Este ¿Cómo se llamaba? En la camarita Sí Los de Kinex ¿Los de Kinex? Sí No ¿Por qué? ¿No tienen nombre? No ¿Los de Xbox? Idiotas Idiotas Los idiotas de Xbox Pero Pero si vas a poder usar Lo que vimos Es que sí va a haber Miss Sí hay Miss Ah sí No lo crees Estaban en el cuerpo De estos dudes De Kinex Pero si vimos Una cara cara de Mir Y dijimos Ah no baches Existen todavía Ok eso es bueno Eso me hizo bien Porque la verdad Sí lo vi Fue como de A mí me gustaba Cuando aventabas Tu bola de De boliche para atrás Y todo Y sacó su boliche Y Peter Griffin Se asustaba en el fondo Sí Yo vi un meme De La gente está muy emocionada Por el Nintendo Switch Sports Pero están olvidando Lo que pasaba En esa época Y una recopilación De toda la gente Aventando sus Wiimotes A la tele Así güey No mames ¿A ustedes alguna vez Recibieron una lesión Una lesión causada por Wii? Yo sí Neta O sea que golpearan algo Con el Wii O bueno que te golpearan O algo así por accidente A mí sí Estaba jugando el de Mario No no era Rabbids Cuando eran puros juegos De Rabbids Igual eran como muy interactivos Estaban padres Y mi primo llegó Le dio así Me dio un vergazo En la nariz Que me dejó sangrando Y el hijo de Ah no va Te pasaste de verga Y el hombre Perdón Gané Gané Pero está chido Era un accidente Te vas a poder poner El Joy-Con con Drift En tu muslo Para echar unos Unos penaltis Para jugar fútbol Sí Está chido Porque esa madre Es la que venía en el Ring Fit Dijeron que le van a agregar Más deportes Que tengan como soporte Con el Ring Fit Ahorita es como Lo más pedorro de la vida Ah puedes patear Ah pero entonces El chunche ese No va a venir con el juego Tienes que haberte comprado El Ring Fit aparte Tal vez No sé Es que me imagino Que van a ser como Minijuegos Es como también Wii Sports Resort Una chingadera aparte No 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 Es que O sea por eso No creo que sea como Creo que van a ser Ah pero no me haces Un pinche elástico Le amarras ahí Cinta canela Te lo pegas en el muslo Y ya Ajá O sea yo lo digo Porque me acuerdo Que cuando salió Wii Sports Resort Había juegos Que funcionaban solo Con la Wii Balance Board Pero para eso Tenías que haber comprado El Wii La tabla esa El Balance Board Wii Fit ¿No? Ah el Wii Fit El juego se llama Wii Fit Y entonces me imagino Que va a ser algo parecido Como que vamos a tener Algunos minijuegos Que funcionan con el aro Y con la bandita Pero no es O sea no pasa nada Si no los tienes Aunque estaría mejor Si me imagino Pero supongo Que va a venir un pack ¿No? Donde vendan Estas madres De Dream Fit Y la bandita Seguramente Estaba de terceros Que te las vendan Son puros pinches Plásticos Telitas Bueno no Yo no sé Cómo funciona El Balance Es que no sé exactamente Si la magia Va a sacarlo suyo Zenomenoi Le va a sacarlo suyo También De hecho en minis Venían como los aros Parecidos Pero Yo lo que no sé Es de si la magia O sea porque detecta La fuerza Y todo que tanto Comprimes el arito No sé si la magia Lo hace El arito O si la magia Lo hace Entonces Checa cuánto Comprimes tu arito Si la magia Lo hace el arito No sé Yo sé que Mario Es estrecho Solo digamos eso Está bien ¿No? Está bien Está bien Mario Prieta Capete rico Capete rico Pero sí Estuvo Estuvo bien Pero Ustedes lo dijeron Perfectamente La magia de Wii Sports No era que el juego O sea el juego Era muy muy divertido Pero la verdadera magia Es que todos tenían Ese juego Entonces no sé Si te cobran Como Bueno podría aprovechar La nostalgia Pero si te dijeran Cuesta Y ya estoy siendo generoso Cuesta 800 pesos De lanzamiento Si la gente diría Oh wey Vamos a comprarlo Va a costar 1300 1400 Ah por eso Pero incluso con 800 Simple iría la gente Y luego vas a ver Las notas ahí En Facebook El Nintendo Switch Sports Acaba de bajar de precio Te metes a Amazon Pum 1000 pesos Ah no mames Se quedaron pobres Sí Puta que ofertón Una de las cosas Que está vendiendo El juego Es online Pero De nuevo Online Necesito Que todo el mundo No lo compre Y aún así Siento que El online Porque por ejemplo Cuando jugamos Mario Mario Party Online La neta Hay juegos que no deben De jugarse online Que hay juegos que brillan En Local O sea Yo comparado Cuando jugamos online De Mario Kart Perdón De Mario Party Comparado A cuando lo jugamos Ahí físico Todos nosotros No prefiero físico O sea mil veces La neta No me imagino El wey que diga Wey Me voy a conectar ahorita Para jugar box En Wii Sports Online Con otro Pues igual Bueno pues sí Igual Sería raro Pero yo creo que Tiene que haber Una que otra Otra persona Que diga Pues igual estoy solo Quiero interactuar Con alguien Aunque sea virtualmente Y terminan besándose Como en Black Mirror Oh no Eso nos pasó A Salia A mí Sí Con ojos Exacto Fue como Se apagó la cámara Y ya A dormir Hay una canción Que dice Creo que es de Ana Gabriel Lo que pasa Ana Gabriel Ah sí es cierto No es la del apagón ¿No? Esa es otra cosa Esa es otra Con el apagón Bueno Ahí está Y pues ya Creo que La última bomba Que nos aventaron Fue Xenoblade 3 Para los Tres fans De Xenoblade Y tus noficiones Este David David Los tres De hecho Sí se sintió La emoción De ellos tres Sí Es que es un juegazo Es que es justo Es un juego Que no es para todos Bueno Yo lo llegué Lo estaba platicando También Son de esos juegos Que genuinamente Te gustan Pero que no vas Por ahí Recomendándole a todos ¿No? Sí Porque es difícil Es difícil Es un juego Muy de estar leyendo Claro Ajá Pues es un RPG A final de cuentas Sí Entonces Igual Te tienen que gustar Tiene como su mercado La parte chida Es de que como RPG Creo que es de los más Bueno medio Porque es un action RPG Entonces las peleas Son en tiempo real No tienes que esperar Tu turno Lo que tienes que esperar Es el cooldown De tus ataques Entonces lo único Que tienes que aprender Es cómo funciona Este pedo De Ah primero uso este Después busteo mi defensa Después ataco con este Después invoco al wey Que tengo a la izquierda Me acomodo así Para que los ataques Bla 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 Porque todo eso importa La posición de tu mono Y los ayudantes Suena complicado Y si es complicado Pero ya cuando le agarras La onda Es este Se siente bien Bien delicios Te sientes bien cabrón Yo me acuerdo Porque se empiezan A triggerar un chingo De animaciones Y de repente Eso ya parece Pinche fiesta de pueblo Con un chingo De cuetes por todos lados Sí No 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 O sea Yo me acuerdo Que hasta cierto punto Yo avancé como A lo pendejo En el juego Pero hubo un punto Donde dije No mames Esto está muy cabrón ¿Qué hago? Y me metí a tutoriales Y el vato decía No wey Mira te voy a enseñar Cómo este strass Así se juega Xenonle Para donde Porque aparte Pues yo Xenonle Y yo tengo como Esta maldición De los RPGs Que nunca leo nada O sea es como De sí sí pedos Nada más putazos Cabrón deja de jugar RPGs Exacto No sé wey Pero a mí Lo estás haciendo mal Con el género Ajá A mí lo peor Que me pasa Es cuando juegue Fire Emblem Three Houses Y me acuerdo Que yo ya vivo En la pelea final Y estoy con mi hermano Y estoy como de No mames wey Es que no le gano Y me mataron Siempre que me mataban A un mono Como Spermadete En Xenoblade O sea Apagaba el juego Por completo Para que no me contaran Esa muerte Y mi hermano ¿Por qué no regresas En el tiempo? Y yo ¿Qué? Dijo La mecánica principal La mecánica principal De Fire Emblem Es que Baelith puede regresar En el tiempo Entonces puede regresar Tres turnos Si algo pasó mal ¿Qué? Y ya llegó Y o sea Mira fue algo Que me enseñaron Como a las primeras Tres horas del juego Y yo no sabía Que se podía Entonces fue como Mi hermano ¿Cómo chingados Pasaste el juego? Bueno mira Para tu Este Tranquilidad Tú lo estabas jugando Como se juegan Todos los Fire Emblem Clásicos Todos los Fire Emblem No pero es que Porque también se hacía eso Se apagaba la consola Los Game Boys Y todo Donde salía Bueno no El Game Boy Advance Donde yo jugué Mi primer Fire Emblem Para que no se muriera Tu personaje Era como No no Preferías perder Todo tu avance Tu dos horas De estar en un escenario Peleando A perder Un personaje Si no no Y yo estaba en esa situación Y también me ponía a pensar Güey Cuantos personajes Se me murieron Porque no sabía O sea que dije No ya ni modo Se sacrificó a este güey O sea y ahí vi como Todos los muertos En mi mente Dije no Que pendejo estoy Que pendejo estoy Es como en el capítulo Es como en el capítulo De Ricky Morty Donde Morty Le dan como Un botón especial Para que pueda Como viajar en el tiempo Ah Eso es tan triste Pero lo que hay Atrás es que Todos los Mortys Muertos O sea Es el muerto En muchas Así le pasó A Gaby Todos Todos Exacto Así me pasó Una pila Yo la verdad Se me siento mal Yo se me siento mal Así lo vi Y dije Ah que pendejo estoy Güey Tantas waifus muertas Tantos no No Que horror Y eso ya es mi maldición Siempre me pasa con algún RPG Que de pronto Como que voy a la mitad Ya voy al final del juego Y Ah no Esa poco se puede hacer esto Y es como que luego Y así se recuperan a los Pokémon ¿Qué? Y así se atrapa un Pokémon Imagínate Acabó Legends Con su inicial y ya Creo que el único RPG Que me ha atrapado así Que tuve que aprender bien Las dinámicas Creo que es Pokémon No sé ustedes Que Cual RPG Bueno David tal vez Xenoblade ¿no? Pues Pokémon Y eso no me clave tanto En ninguno O sea Desde llegar al Porque para mi El nivel C Es cuando ya trae Hardeas A ese grado De que Te puede recitar Ataques Lo que decías De yo no me quiero Aprender las bla 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 De los carritos En Mario Kart Te pasó en Pokémon Nunca he llegado A ese grado De De algo Con ningún juego Regularmente Conozco a alguien Que me dice Más o menos Cómo hacer un set Que se adapte a mí Y ya Ya después de eso Como de Ay quiero este Se me antoja hacer Un equipo nuevo Y es como No chinga tu madre Ya tengo un equipo De seis Pokémones chidos Me quedo con eso Ya No pienso Lebelear a nadie Sí exacto Y me pasó lo mismo Con Xenoblade Es como la mecánica chida Ya sé cómo moverme Pero de eso A platinarlo al 100 No Ya dejé a mis hijos Con universidad No pienso crear Ningún otro hijo Sí exacto A mí sí A mí sí me pasó Con Xenoblade Sí le entré bien duro Como O sea Me metí tutoriales Y era como No con esto Haces tu agro Y yo no sabía Que era esa madre Que es como Jerga de JRPG Que es cuando Haces ataques Para El mana Así lo ubicaba Es la magia Es la barriga de magia No, no, no Es el grupo Bueno Ok Ay, qué pendejo ¿Por qué me...? ¿Cómo caí en esa? Me cae Vayaste como Yo viejo Vayaste como labios compartidos Yo creo que RPG Tal vez Pues Sonic and the Fuck you Sonic and the Sonic and the Sonic and the Sonic and the Hood Si existe Y sí es un RPG Y Sí me dio Mecla Sí lo completé al 100 ¿Sí? Y es todo Pero te aprendiste bien Todas las dinámicas No se nota bien Me acuerdo Ya me acuerdo Final Fantasy ¿No? Final Fantasy Es lo que iba a decir Final Fantasy No tan clavado Pero Sí llegué a un punto Donde Busqué cuáles eran Las mejores armaduras O las mejores armas O donde se podía conseguir Así lo más chingón Y dije Ah, pues quiero conseguir eso Y así algo Llegó y dijo Lo quiero Lo quiero Y ya Pero Sí llegó un punto En el que dije O sea, si un arma Se veía muy cabrón De conseguir Dije Ah, no No vale mi tiempo Y también con Kingdom Hearts Yo creo que también Lo hice chido Pero sí había como Cosas que Si haces Tal estupidez Te dan esta arma Y era que Vale la pena Exacto Y algo que me dolió Fue como Digamos en Kingdom Hearts En El primero que jugué Que es este Bear by Sleep Al final Al final hay un Boss secreto Y a mí me gusta Muchísimo Cuando un juego Tiene un Boss secreto Y dije Ah, ya ver El Boss secreto Güey Yo estaba en Nivel 70 Creo O sea, yo me sentía La gran La gran La gran La gran De Mario En esta batalla Y yo corriendo Así Entonces ahí Creo que Me destruyó Tanto el ano Que Le hicieron Tantos PSR Es por atrás Sí, exacto Wow Entonces Así que Así como dice Javi Bueno, más bien Como sea De aprenderse Todos los No Pero Final Fantasy En Digimon También Porque tú eres De las personas Digimon Que juegan Digimon Así Ajá Pero Digimon También tiene Como su estilo De Stats Y todo eso Pero Nunca me vi Tan clavado Yo más bien era De Quiero entrenar A todos Y conseguía Todos los Digimons Evolucionados Y todo Y en los más Tradicionales Como serían Los de Digimon World Donde te entrenas A tu Digimoncito Ahí sí Ahí sí tenías Que fijarte En los stats Y Y conseguir Hacia tu Super Mega Digimon Creo que Lo más chingón Que logré Fue en Wild Greymon X Ok Ah Con este Y juego O sea Pero ponte Que cabe el juego Y te lo quita Los créditos Y así Recién Recién Iniciando La batalla Después de que Ya salieron Los créditos Y Wild Greymon Se murió Y se volvió Se volvió Le dio cáncer Hoy tenía cáncer Se vio cáncer Y dice Tengo que dormir Le quiero entrar Pero siento que Está más complicado Que Pokémon Siento que Es más complicado Que Pokémon Por lo menos El tradicional El tradicional Que es El que tú Estabas jugando En el Sí En los Mis hijos Eran vegetarianos Y cómo Me cagaba La madre Eso Bueno En ese tipo Perdón A los vegetarianos Saludos Saludos Recuerden Mandíbulas Mandíbulas Practico Esas Esas Si son mamadas Coman chicle Coman chicle Más que en chicle Más que en tule Más que en tule Para que Para fortalecer Mandíbulas No se caiga Este Bueno En Digimon tradicional Como dices Es un poco Más complicado Porque aparte De que tienes Que ir viendo Los stats De tu Digimon Para que Digimon Lo sume Correctamente Y si Si caes Un stat Se va a hacer Algo horrible Que no quieres Porque yo Con David Cuando estaba En el streaming Cuando yo Estaba jugando Teníamos Al este bebé Que decimos A huevo Tenemos un Gilmon Sí Y evolucionó Un puto En grande Sí Fue una chingadera Toda fea Fue como No mames Esto no es El Gilmon Mamado Que me prometieron Y eso Así no funciona En el anime Sí Exacto A mí me dijeron Como En un Charizard Exacto Sí En un Charizard En un Charizard Y este Ajá Entonces Es muy difícil En Digimon Mantener a tu Tener una buena Línea evolutiva Y llegar a Dile Que verdad Quieres ¿No? Te acuerdas Grimona Ya sabes Eso es el anime Sí Porque lo que tú Quieres Son los del anime Ajá Y los del anime Son los que exageraron Que los de conseguir Porque necesitan unos stats Bien cabrones Y es como de Ah Entonces me voy a quedar Con la mierda Esta caballo Centauro Que me salió Fíjate Así piensan Así piensan los padres Ajá 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 Yo quería un Greymon Y tengo a Mario Yo quería un Un doctor Que salvara vidas Y mira Tengo un streamer De la chingada Como dice Como dice Como dijo Sale un stream Que a los 26 Puedes quedar como yo Como Tom Holland Nomás se ve hermoso Porque el mío No es así Porque el mío No es así Hizo a Michael Los stats De mi hijo Que evolucioné De esta chingada ¿Qué pasó? ¿No? Ya le puse trauma emocional Lo puse a hacer baile No mames ¿En qué momento Le enseñaron La habilidad de anime? ¡Qué poca madre! La habilidad de anime ¿Quién enseñó El anime Este pendejo? No mames Wey Ya invertí En la universidad ¡Puta madre! Así Así Son los entrenadores De anime ¿En qué momento Me equivoqué? ¿En qué momento Lo hice mal? Perdón mamá Perdón papá Sí Perdón mamá Sí Perdón mamá Sí Ni modo Usted esperaba Un angemon Hermoso Y frondoso Y salió Salió Un centauromón Sí No mames Qué mal Qué raro Ahí podríamos ponerlo En esa lista de juegos Donde tal vez Si me clave un poco Digimon War Este Next Order Así se llama Para PSP Ahí Ahí sí Porque conseguir a Wargaming 1 Amigos No es cualquier cosa Y te juro que cuando se me murió Dije Ya no vuelvo a jugar Esta chingadera Nadie me dijo Que esto iba a pasar Al final Cuando acabé el juego Y se me murió Y eso es lo que Me rompe un poquito Para decir Ajá Habían muchas más cosas Que hacer en el juego Podrías pelear Contra Tai Y no sé qué Tanta chingadera Yo dije No Se me murió mi Wargaming Yo no Y ese güey tiene un Wargaming Yo no quiero pelear No Y volver a chutarme esto Esto para que sea otro Wargaming No quiero En ese momento Algo en Mario se rompió Sigamos Ok Pues podemos pasar al Final Bueno no Porque ya fue el final De Boba Fett Pero O sea todavía no la ve Y lo que quiere Es que le vendamos la serie Si es que tenemos ganas De vendérsela Si no Decirle Sabes qué No pierdas tu tiempo Bla 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 No pierdas tu tiempo Ay serio Ah no Porque digo También ya viene la serie De V1 Y esa sí Esa sí me Tengo ganas de verla No has visto nada De Boba Fett Nada De Boba Fett no O sea Veo que tiene como Un palo Con una bola En la cara Pero el palo Ya lo vimos El palo lo agarró Sí pues exactamente Eso es lo que sé De Boba Fett Oye Es que Tú estás emocionado Por Obi-Wan Porque según tú Es el mejor Jedi Es el mejor Jedi Del puto universo Y se lo demostró Y se lo demostró Y se lo demostró Sí Y le cortó las patas Güey Él se lo dijo Te voy a cortar las patas Güey A que no A que no Y ese güey dijo Soy vergas A que no Y Y pasó Sí Obi-Wan Es el Jedi más cabrón Que ha existido De hecho Le faltó Le faltó tiempo Le faltó tiempo Nada más Es que Es que Es que Bueno Tres películas Salió chingón Güey Y me la matan En la cuerda No lo mataron Se dejó matar No desapareció O sea Era su momento Sí era su momento ¿Cómo explica eso George Lucas? ¿De qué? Un hechicero malvado Lo hice De que Magia de sirena De que desaparece Supuestamente En el lore Es de que Obi-Wan pasó Como todo el tiempo En Tatooine Entrenando con Qui-Gon A lograr poder Ser comunión con la fuerza Se supone que solo Los Jedi más cabrones Pueden como Evaporar Simplemente al momento De morir Se evaporan Y se vuelven parte Todo lo hace Luke lo hace Ajá Como Luke ¿No? Luke lo hace O sea Proyectó Como su Su Ahora en otro lado Esa es otra habilidad Que solo Luke Ha demostrado Que la tiene Tan cabrona Así Solamente Hacer la proyección De fuerza Pero a nivel planetario O sea Ese güey Se proyectó En otro puto planeta Este Pero sí O sea Se supone que es muy cabrón Qui-Gon Creo que en algún momento Dicen que él No maestró Él sabe la técnica Pero no la termina De maestrar Y por eso Él sí muere De manera normal Cuando lo mata Ay no me salió bien De hecho Es como en Mortal Kombat Cuando vas a hacer El Fatality Y no te sale Y lo matas Y no te sale O sea El güey sigue Sí O sea Él puede hablar Él puede hablar Pero él no se puede proyectar Como fantasmita Como lo puede hacer De Anakin Incluso Como fantasmita No pero Qui-Gon En las remasterizaciones Si sale el fantasmita De Qui-Gon Ah no Qui-Gon Aparece el fantasma Qui-Gon En De hecho en las series De Star Wars Clone Wars En Clone Wars En que a Obi-Wan Hablar con él Qué buena Qué buena Es en los nueve años Que no nos veíamos Oye Qué puedo con el chamaco Que te encargué Qué puedo con ese güey Hubiera llegado más rápido Ayudarme Dice Igual no estaría así Sí Está matando John Lynx Está matando John Lynx No es cierto No es cierto Es que se rió ¿No? Esa escena Este McGregor Que no podía Contener la risa No así Sí Está matando John Lynx Yo Estaba matando Come on Padme Es que también Es que los diálogos Escritos por George Lucas Y tienen como ese Se maman Es como diálogos Diálogos de Cabrera del Zodiaco Bueno De ese entonces ¿Cómo Le vendremos La serie? O sea A ver Véndamela O sea Si tuviera que hacer algo ¿Cómo Me animarían a verla Es difícil Porque el reto Es soplarse Cuatro capítulos Malos Para ver Tres capítulos Muy buenos No me la estás vendiendo Muy bien Cuatro capítulos malos Mira Javi Javi va a ser más benevolente Porque a él le trabó El final Y entonces Está justificando Los primeros Me gustó el final No me parece Es que Tengo como ciertas cosas Encontradas con esta serie La cosa es que De Boba Fett Los primeros Tres episodios Neta Está En el cuarto episodio Medio Boba Fett Empieza a hacer algo padre Y lo mejor del quinto episodio Es que deja de ser Una serie de Boba Fett Entonces Este O sea Es como Boba Fett Pasa a ser secundario Ya me imagino Ya me imagino ¿Por qué? Porque hay unas cosas Que ya tengo Por ahí Mira Mira Ni siquiera Te lo tengo que decir Porque si no No vas a aguantar Los otros episodios En el quinto episodio Se vuelve Mandalorian Temporada 2.5 Qué bueno Qué rico Todo eso es ahí Yo creo que Le afecta un poco A la serie Porque Yo creo que Si van a hacer una serie De Boba Fett Pues que sea de Boba Fett ¿No? Y el problema es que Aún cuando los episodios Son sobre Boba Fett El pedo también Es que lo quisieron hacer Chico bueno Si es que ahí está raro Es que es como el arco De redención De Boba Fett Entender cómo pasó De ser el asesino De Jabba A este güey Que de pronto Como que tiene Una nueva misión Entonces Se lo comió un gusano Uno ve mierda Y cambia Sí Hay cosas buenas En la serie O sea A mí me gusta Por ejemplo Le meten mucho lore A los moradores De las arenas Que normalmente Estamos para hacer Y ya Pero ahora es como Tal vez están diciendo Buenos días ¿Cómo está amable señor? Buenos días Aparentemente Aparentemente sí Son los rusos güey Cuando comienzan a hablar Así de Como los perritos Cuando los escuchas ladrando Que es como de Hola Hola amigo Ey 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 ¿Dónde estás? Ey Güey 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 Están diciendo Güey El colonialismo es malo El colonialismo es malo Y de pronto Mi dueño es nazi Mi dueño es nazi Compenlo usted Mi dueño es nazi Mi dueño es nazi Quiero comer Tengo hambre Güey Tengo hambre Güey 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 Sí Si es esta cosa Como que la serie De pronto Como que Tiene ideas interesantes Pero el peor es que el plot Avanza como tres pulgadas O sea no avanza nada Entonces sí se siente muy lenta La serie Así chiquita Como la de Mario Es como que se enfocan mucho En meterle todo este Este backstory A Boba Fett Que en las películas Nunca ha tenido Para decir justos Creo que La idea de la serie Era el título de Boba Era mostrar el pasado de Boba Ajá Sí Ajá En las primeras cuatro páginas Y después arrancarlas Y tirar el libro Y decir Vamos por nuestro chico bueno Y traer otra vez a Mando Y este fue Boba Bien Ahora sí Vamos a lo que le estruje A Mando Que Aquí Este es el problema Seal Es que Boba Fett Como que hace reto Antes de que empecé El show Estamos hablando Es que a la gente Le mama el diseño De Boba Se sostiene por su diseño Tiene un diseño Bien chingón Tan cabrón Que se inventaron De las nalgas La neta Eso es cierto Fans de Star Wars Se inventaron de las nalgas Toda la civilización De Mandalore Para tener más gente Con el diseño chingón De Boba Fett Es que podemos tener Más de estos clones Así Más de estos Take this Take this Take this Take this Todos los mandalorianos Sí wey Todos Django es mandaloriano Bo-Katan es mandaloriana Tú eres mandaloriano Brogu es mandaloriano Todos son mandalorianos Brogu Brogu es mandaloriano Por su setercito Le van a poner un casco Un casco con orejas Exacto wey Esto es justo Te va a picar un ojo Exacto Entonces el pedo Este personaje Este Pues efectivamente Era como bien cabrón Y en episodio 5 Se ve como un chingón Porque es un wey Que como que Se pone casi a la altura De Darth Vader Pero lo chingón Era que no hablaba Que no tenía No hablaba Exacto Era como este personaje Silencioso Llegó nada más Ni siquiera creo que disparó El wey simplemente llegó Me voy a llevar a Han Solo Y Darth Vader Me va a dejar llevarme A Han Solo Ok Supongo Porque no hace otra cosa O sea todo lo demás Lo hace Lando Carlisian Y Darth Vader Pero Pero Boba nada más Está para cargar La loza Que es Han Solo Y de ahí La cosa es que Lo demás tenía Le asimado a su espalda El otro Se iba a herniar Y él tenía armadura Y tenía su paja Exacto En episodio 6 En episodio 6 Se iba a mover Su paja En episodio 6 Su gran aportación Es que creo que aparece Aparece Chewbacca encadenado Y el wey saca su fusca Eso es lo único Que hace en toda la película Porque de ahí corte a Descubrimos que tiene Un jetpack Cae Y Han Solo Se da la vuelta Y lo mata De la manera más Un poco ceremoniosa De la vida O sea como Se da la vuelta Y va Y no Y se cae Y se pone un gusano Con nuestro querido El grito ese Y ahí está Es como de wey Ok Fin del personaje Pero la gente En Legends No mames O sea el wey sale Se roba dos sables de luz Anda peleando Y matando a Jedi Hay un cómic De Boba Fett Donde aparentemente Te dicen Que Darth Vader Mandó a Boba Fett A buscar a Boba Fett Así se llama Y este es The book of Boba Fett The comic The manga Of Boba Fett The libro vaquero Of Boba Fett ¿Y por qué hicieron eso En el libro de Boba Fett? Es que es aquí Donde viene la cosa No sé si Es que El pedo Es de que Boba Fett De lo que te he explicado Es un vato Con una armadura chingona Silencioso Y un cabrón Por desgracia Ahorita ya tenemos A un wey Que tiene todas esas Características Y se llama Mando Entonces Ya no tiene Ya no tiene Un por qué existir Es como de Ay entonces Ahora que soy No entonces Es como tener dos asques Y ya nos sería divertido Es Tachi Sasuke Entonces el pedo Es que ahora ¿Qué hago con este wey? Pues supongo que ahora ¿Cómo lo diferencio? Hay que volverlo Funcionario público Porque Unos capellotes blancos En ese sentido Ya viéndola Siento que La serie No le hace honor La verdad Vamos a ser sinceros No le hace honor A la idea colectiva De lo que es Boba Fett Entonces se siente extraña Que es lo que decías O sea Si es como un Un sentimiento agridulce Porque pues Del Boba Fett Legendario Como que en esta serie Que si ya es canon Como que se lo arrebatan Lo bueno Lo que nos hace sentir Tranquilos Es que tenemos En quien refugiarnos Como decías Está amando Está amando Entonces es como Ahora básicamente Boba Fett Es Java de Hot Pero bueno Como si Estoy haciendo un criminal Pero La película trata Cómo él se volvió Funcionario público Y ya Sí Básicamente Y de pronto Como que Que siento que Ahí es donde está La oportunidad perdida Sinceramente Porque Boba Fett Tiene como En algún momento Introducen En esta temporada A un personaje Muy chingón Que es como Un bounty hunter Entonces Creo que La serie pudo haber tratado Sobre la rivalidad De estos dos güeyes Porque en el canon Los dos son como Este güey que introducen Es Cat Bane Él sale Y Mario Mario Él sabe más Porque el día Él sale en Clone Wars Por primera vez Y es como Súper cabrón Que creo que es como El maestro De Django O algo así No es el maestro Pero es el güey Que cuando De la maestra Django No Django sin cadenas Django sin cadenas No, pero Se supone O sea, la idea es que Después de que Mace Windu mata A Django Fett Hay como un tiempo Entre que Boba crece Y entonces El mejor El mejor Cazarecompensas De la galaxia En ese tiempo Es este Cat Bane Ah, ok Entonces justo aquí Pudieron haber explotado eso ¿No? Como que Cat Bane Fuera como el rival Y todo eso Pero el pedo es que El güey aparece como En el penúltimo episodio Al final Y es como de No sé La verdad O sea Si tienen como Si habrían tenido Una dinámica muy chida Pero pues Al momento que salió No tienen tiempo Como para Y el personaje tenía Estaba mamalón Ah, el diseño O sea Estaba bien Estaba bien chido Yo quiero ver un dibujo Tuyo de ese güey Porque el diseño Está cabronzón Así como Sí, sí, sí Ok Entonces bueno Está bien Creo que tiene cosas Para Vale la pena Porque supongo Que afecta Para seguir viendo Es como una serie floja De Marvel Por ejemplo La compararía Como con un Este Pues con un Falcon Yo lo compararía Eternals Sí, porque De Eternals En el sentido Eternals no la he visto Es que a mí Genuinamente Sí me gustó Eternals Amigos Pero yo A mí también me gustó O sea Yo lo compararía Con Eternals En el sentido De que te lo tienes Que soplar Para entender Lo que va a pasar Después Porque ese es el punto A la mitad De pronto O sea Yo creo que Si alguien viera Mandalorian 2 Sóplatela Es que cuando dicen Sóplatela Imagínate Sí No, no Te lo juro De hecho Me atrevería a decir ¿Ustedes creen Que podrían ver El libro A partir del quinto episodio? Yo creo que sí ¿No? No creo Porque no Es que Es que lo que tienen Los primeros episodios Es de que te explican Cómo sobrevivió Porque lo que nos deja Este Mandalorian Es que cuando sale Ajá Lo que Lo que pasa en Mandalorian Es de que dices No mames Ese es el Este El Slade One ¿De dónde verga Salió Boba Fett Si se lo había comido Un gusano? ¿No estaba muerto? Andaba de parranda Ajá, exacto Lo primero es como Y se ve No se ve tan Tan puteado Porque en ese primer episodio Que sale Sale malvado O sea Y sí se madre a gente Con su palito ¿Qué es lo que te digo? Como que ya en su propia serie Como que lo rebajaron Con agua Y pues vieron esta Ajá El pez que se lo había dicho Al personaje Ok Bueno Creo que Creo que va a tener que verla Yo creo que sí Te la recomiendo Mira Pero Los primeros tres episodios Ya sé que vas a decir O sea Sí Voy a tener que chutar Unos episodios aburridos Pero a partir del cuatro O del quinto Ya comienza lo chido En el cuatro De pronto Boba Fett le crecen Dos par de pelotas Y mira De hecho hay una opción En Netflix Que puedes ver los episodios En por Por 1.5 Qué horror Ponlos así Como ya Como ya en todo Si se dan cuenta Cómo cada vez Nos informamos más En la inmediatez O sea También los mensajes De Whatsapp O los mensajes de texto Lo puedes poner a uno De velocidad A dos La mañanera La mañanera En por dos Es Para escuchar A la mañanera De La mañanera Por dos Es saliendo humo No Ya va a ser la junta 1.2 Ya va a ser la junta Qué asco Ay Mario Y ahí todos Dicen Ay perdón De que llego a la cámara Ah por eso Luego se ve Blureadillo Ah que horror Ah mira ya Ya que limpió Mario la cámara Ya se ve mejor Ay gordas Siempre parece Que tiene vaselina Sobre la lente Algo como Una película blanca Ahí No sé por qué No mames Pero sí De hecho Hace poco Me puse a ver Como compilaciones De videollamadas De zoom Es como Los peores momentos Y hay un vato Creo que el güey Cree que apaga la cámara Pero no la apaga Pero monta a todos Entonces en eso No sé cómo saca su cremita La pone al lado Se van con los pantalones Y todos No mames Ábrele Y hay un vato así como Marcándole Güey No se ha apagado tu cámara No Aparte es como Güey O sea Es como No te puedes despertar No sé No puedes despertarte Un poquito más Es como Bueno ni modo La chaqueta De la 1 a 15 Te toca Apaga un capao La clase Y pues Ya comienza Porque No porque ya toca O sea Ya me entré Por dos minutos Es ahorita Es ahorita Es ahorita Nunca No como Porro No me hago la panquita Me pongo de malas No me pongo de malas Para sacar el estrés No bueno Por lo menos lo bueno Es que sabemos Que no se la dedicó A nadie de esa llamada Porque nadie No vio a todo mundo Haciéndole No por favor Pero aún así Güey Por lo menos ¿Te imaginas Qué incómodo? Espérate mínimo A que se vayan todos Es que piensen Todas las llamadas Que han tenido ustedes Y hay alguien Que no ha apagado La cámara No saben Por qué no Apagaron la cámara Digo por suerte Sí por suerte Creo que no O sea Nunca ha pasado La cara de David Que si la estás Así Todas 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 Cuando todavía No sabíamos Que estábamos Que dejé el stream Ahí puesto Y todo el mundo Apágalo Otto Apágalo Así Yo lo dejé prendido Y ahí estábamos Echándonos un chismesote Los sueños de mar Y todo así Y yo creo que me desperté Y veo pinche stream Larguísimo Y yo dije ¿Qué cogió? Y me empezó Y afortunadamente Creo que la única persona Que lo atestigó Fue obviamente Zombain Sí Salud Como tres personas Ahí viéndolo Y nada más oía No Y qué pedo güey Y estábamos como Estamos los cuatro Y yo todo Porque esa fue mi culpa Porque según yo Nada más cerraba su OBS Pero no sabe que tenías que poner Detente de transmisión Entonces OBS estaba cerrado Pero seguí el senochisme Lo bueno es que yo vi Dije Ok Según esto solo lo vieron Como dos personas Cuando todavía no había fans Y huevos güey Que agarro Lo arranqué Fue de No mames Qué horror Así que amigos Si le quieren entrar Al mundo del Twitch Este Primero Aguas Aguas Si te tengan Te tengan en cámara Con tapita Para que sea más fácil Hacer nada más esto Yo quiero una cámara con tapita No había cámara O sea el pedo es que era el audio ¿Cómo le ponen esta pita a tu hocico? Agarra y dices Es Photoshop en audio Y ya listo No eran agarras Como agarrar una palazuelas Me hicieron Photoshop de audio Sí me hicieron Photoshop de audio Como dice Andrew Garfield Me hicieron Photoshop de video Ah ya vieron que Andrew Garfield se besó con Ray en Reynos Yo no lo había visto Sí güey Se besaron Ah chica En los Golden Globes Según hicieron una apuesta Que llegó Este Andrew Garfield Y le dijo Oye Ryan Si ganas tú güey ¿Qué tal si en lugar De que beses a tu esposa Me besas a mí? Y él va Simón Y no ganó Ryan Reynolds Y dijo pues Nos besamos de todos modos ¿No? Entonces era así Como que la cámara No lo está enfocando a él Están avanzando Y los dos están besando Y era como de No mames qué pedo Y hasta le están preguntando Y se van a volver a besar En los Oscars Pues sí Hay que ver los Oscars Amigos Vamos a tener Quimiela A ver cuál gana La mejor película de Disney En la categoría De mejor Disney Ah sí Cómo me cagas Alguien sabe cuál es Está la de Raya Está la de La de Luca Luca Al mejor Disney O sea literal Está Raya y el dragón Luca Encanto Los Mitchells Y Flea Flea que es como una película extranjera Pero No sé Yo digo que se la merece Flea Porque ni lo topo Seguro Los Mitchells Güey Los Mitchells Yo creo que los Los Mitchells ¿Cuáles son? Les de los mismos que hicieron Into the Spiderverse Ah sí La ya sé cuál La película esta De Sí, sí, sí Ah de De la de No Mitchells Sí La del ese De la de esa Que se quería dedicar A lo que estudió Mario y yo Exacto Amiga no lo hagas No lo hagas Sí Pero bueno Creo que Pero creo que Ella va a entrar Como a Riot Games O algo así Sí Ella entra a Riot Games Entra Activision Blizzard No pues ya es Ya es No pero ya es De Microsoft Ya entra Y ahí dice Que van a Van a Volar cabezas Pues espero que No pues hace poco Salió como Este el tío Phil Y le dijeron No y qué Van a volar cabezas Y él No solo me interesan Los juegos Y es como No pendejo Córrelos a todos No 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 Córrelos Córrelos Oye yo compré Juegos No problema Sí Siéntate Estaría chido Estaría chido Que lo sentara No si está cabrón Güey No mames Generados Y también ya dijeron Que este Playstation Compró a Bungie ¿No? También ya hablaron Sí ya hablamos de eso ¿Tú qué opinas? Lo peor compra O lo mejor Es que mira Es que Creo que la gente Está No ve el porqué De verdad Compraron a Bungie Y es que Compraron su experiencia O sea Compraron la experiencia Que tiene Bungie No compraron al juego Como tal En sí lo que quieren Es todo lo que sabe Hacer Bungie Para hacer juegos Porque ellos No tienen un shooter Como tal Y se dieron cuenta Que pues están en problemas Porque no tienen un shooter Como servicio Y lo que quieren Es la experiencia De Bungie Para poder Hacer su propio juego Y pues Y sería Y obviamente Todos dicen Ah pues es que Destiny Ahora va a ser Exclusivo Sería una mala idea Porque Destiny Es el segundo shooter Más jugado O sea Que tiene más Más cosas Después de Call of Duty Y esas madres Entonces Hacer exclusivo Bueno Creo como Uno de los primeros lugares Porque también está Fortnite Y tomamos en cuenta Valorant Y Valorant Pero es de los más jugados De los que tienen más Gente activa jugando Entonces sería un error Hacer eso O sea Sería como De los De los Un error Hacerlo nada más Exclusivo Porque Ajá Porque perdería un chingo De mercado De Xbox Y de los demás Y de PC Entonces es como Mantenerlo Más prácticamente Se me hace Se me hace Una compra rara Pero Estratégica Porque es como Ok Está comprando cosas Que él no sabe hacer Entonces es como Pues voy a Próximamente hacer cosas Pero pues si Se ve como Ah ok Microsoft Compró un chingo De madres Y Playstation Solamente compra Bungie Y que no va a ser Y que no va a ser Exclusivo Pero pues también Microsoft Tiene un chingo De varo Que Playstation No se puede dar El lujo De desenfondar Pues Tanta cantidad Pero según esto Va a seguir comprando O sea es como No se acaba aquí O sea según Playstation Va a seguir comprando cosas ¿Qué estudio te gustaría Que compraras Así que dijera Konami Cualquiera que compre Konami Sega y Cancom Sega y Cancom Olvida lo demás Sega y Cancom Konami Que alguien compre Konami Nadie quiere Konami Nadie quiere comprar Pachinko Nadie quiere Konami se quiere comprar A sí mismo Exacto O sea Que es más Compras Silent Hill Y a la verdad Compras Silent Hill Y metal gear Es que sabes cuál es el pedo Konami Es que Sabes cuál es el pedo Konami Que como dice Seal Es que ellos quieren Comprar a la gente No tanto las IPs Y el pedo Y el pedo es que Konami ya se le fue Kojima Y de hecho Recordando eso Que dijiste De hecho por eso Playstation está dando Bonos A las personas Bueno al estudio De Bungie O sea es que Compró el estudio Y aparte le dio Bonos a la gente De trabajando en Bungie Porque lo que quiere Son a las personas Porque si compras Una empresa Y se va toda la gente Y contratan nuevos O sea es comenzar Desde cero Por eso es como que O sea lo que quiere Playstation es Compró Bungie Por su inteligencia Por lo que está haciendo Lo que sabe hacer Y quiere ocuparlos Ellos como Pues si a lo mejor Desarrollan una nueva IP No necesariamente Destiny A lo mejor si va a haber Un Destiny Pero a lo mejor También cosas nuevas Y aparte porque Destiny Destiny quiere O sea los creadores De Destiny y Bungie Quiere hacer series De Destiny Y Playstation Tiene su apartado De Playstation Estudios Entonces ahí como que Van a ser como una mancuerna De ok Te voy a dar Mi conocimiento Y mi inteligencia Y yo quiero hacer películas Pero no tengo Como hacerlas Y Playstation Si tiene Entonces por eso Es como ahí Van a comenzar A hacer como Series Como esta Que están haciendo The Last of Us No sé que otra Ah Uncharted La película Uncharted Ya se va a estrenar ¿No? Si de hecho si Y se ve decente Se ve decente Se ve decente Pues si Vamos tranqui Vamos tranqui A verla No vamos así como Con toda la biblia De Uncharted Y cumple Exacto Aparte Tienen un gancho Muy importante Que es Tom Holland Que ahorita es como que Está en boga Ese chico de oro Ajá Y Mark Wahlberg Que es Mark Wahlberg Supongo Exacto Si alguien existe Exacto Y el chico transformers Es un hombre mamado Pues es lo que quiere ver la gente ¿No? Hombre mamado Sí Y ya pues eso pienso Yo creo que está rara la compra Pero pues a futuro se verá Si en verdad fue una buena compra O sea lo que quiso PlayStation fue el reconocimiento De Bungie Pues a ver que tal O sea esperemos lo ocupen De verdad para algo chingón Espero Y eso Amén señores Amén Pues de ella Las recomendaciones Yo digo que ya Les recomendamos A sea el que viera Boba Fett No sé si tengan algo extra Que recomendar No realmente Que haya visto No O sea Demon Slayer Tal vez Demon Slayer Sí es que Ahorita es lo que Hay que seguir viendo Attack on Titan Demon Slayer Y rápidamente Si se me ocurre algo Que todo mundo Que no haya visto Las series de Marvel Por favor vayan Y corran a verlas Antes de que Las flipen De existencia De Netflix Y tal vez De la existencia Para siempre Sí porque En febrero A partir del 28 de febrero Ya no van a estar En Netflix Todas las series De Marvel De Netflix Hasta la del hombre araña ¿Cuál? O no digo No digo Ah no Series Series Estamos hablando De Dark Devil Dark Devil Las originales O sea Nada más Vean Dark Devil O sea La serie Que vale la pena Y en todo caso Jessica Jones Sí ya Sí Jessica Jones Muy buena No lo sé Punisher 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 No la he visto Punisher También vale la pena Tienes que preguntaría Porque la La primera temporada Es medio neta Pero la segunda temporada Con mi novia Georgia Weeher Hay dos temporadas De Punisher No sabía que había Dos temporadas Pensé que solo había una No mames Ya valió verga Es que yo apenas La estaba viendo Con mi hermano Y voy en la segunda temporada De Dark Devil Mira Javi Veanlas en por dos Es que son los cinco De a 15 minutos Cada episodio Mientras que los de Mientras que los de Mientras que los de Mientras que los de Disney creo que son más controlados Y a lo mucho llegan Digamos este último De Boba Fue de 57 minutos Y a poco de Wow Disney Tranquilo viejo Todos los capítulos de Netflix Son de De 50 arriba No sé Nunca bajan de 50 Es algo que a mí No me gusta mucho De las series de Netflix Son larguísimas Yo estoy Como mi A mí lo que no me gusta De Mario Kart Tour Y este es un Breaking News Nuevo personaje Y carrito de hamburguesa Yo lo quiero En el Mario Kart Tour No lo tengo Mario No lo tengo Lo descargué Mira ya te salió Ya te salió la publicidad Del mono No está cargando Por eso Pero está en la pantalla De cargas el mono Está en la pantalla Y está Estaba 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 el muñequito ese Ya también ya tengo un shiny Ahorita le estoy quedando Ve y está Vierdo 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 Vajá Oscura Cancelenme Noide Las cosas como son A ver Negra Ah bueno Sí Al chile I don't know Pues Y pues eso amigos No sé si tengan algo más que decir Habla ahora Para siempre Qué gusto Tener de vuelta A Seal No la verdad Sí Ya por fin Ya me Hoy voy a dormir tranquilo No sé ustedes Yo también Yo también Yo lo extrañaba Yo también Me cantó Pero sí Les metimos un trolazo A todos los que vieron el gameplay Donde sale Seal Porque Wey Seal Salí como el de Bobo Y ponga Ey chicos Seal Regresó Y de pronto No mames Y Y yo diciendo El próximo se nació con Seal No a mí sí me gustó De hecho Genuinamente Me dio risa Porque El jueves Que fue el direct Ajá Bueno fue el miércoles Y entonces llegó El primero que llegó fue Paolo Diciendo Regresó Seal Y no me hizo click Claro Él no vine a ver al direct Él creyó que Seal Va a streamear un dibujo ahorita Ah Por el miércoles Porque es miércoles Y llegó chicos Seal Regresó así Y yo Mi miércoles ¿De qué estás hablando? Era miércoles Y cierto es que era miércoles No me acordaba que ya era el direct Saludos Paolo a ti Saludos Paolo Porque mínimo no sé si tú ves hasta el final Pero creo que tú eres el que Tú eres el que más ve los de estos Así que sí Chútatelos Chútatelos todos Aliméntate de esto Aliméntalos Toma Yo quería darles una última recomendación Se llama Pam y Tommy Es con nuestro Ajá Se llama la serie Pam y Tommy Es de Pamela Anderson Y Tommy Lee Es una serie de estos dos Del video sexual de Pamela Anderson Ah chinga ¿Cómo que nunca lo? Ah bueno Ah ya sé cuál es El que está en HBO Con el Winter Soldier Con Winter Con el Soldado del Invierno Amigos No lo pueden Si son menores de edad No la vean Paolo no 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 Aléjate de ahí Ya viste Sex Education Ya Mejor de Euphoria No También Mejor de Euphoria Cabrón Bueno Bueno Esta tiene muchos Tiene Momentos un poco sexuales Un poco Un poco Y solo puedo decir Trata sobre un sex tape Mario Sebastián Stan O bueno Soldado del Invierno What the fuck What the fuck Con eso Por qué No sé Doble cabeza ¿Estás hablando del ding dong? Doble cabeza Me sentí como cuando Dos manos puño libre Me sentí como en Game of Thrones Que de pronto te pones Un pene así en primer plano Virgo mírate Así te sacó el ojo ¿Sí? Te vi que todavía no existe En pantallas 3D Así ¿Ese es su héroe de Disney? Con razón Cap Estaba obsesionado con Bucky Exactamente A su puta madre Bueno Para mí todo mismo Los recomiendo bastante Sale también Seth Rollin Que es este comediante Que salió Que era gran amigo De James Franco Que ahora ya me sentó De James Franco Porque Se caga ahora Se cagan ahora Sean buenas películas juntos Como la de Este Bien Bien Estaba buena Bien Delfín Que trata que es el fin del mundo Y actúan como si fueran ellos Ah ¿No lo has visto? Ok Te lo recomiendo Yo sí la topo Yo sí la topo Bueno Bueno Seth Rollin Que enflacó bastante De hecho Me tardé un poquito En descubrirme En descubrirme Pero se las he comido bastante Pam y Tommy Les va a gustar mucho Está muy cómica Está muy interesante Pam y Tommy Pam Anderson Y Tommy Lee Jones Amela Anderson Y Tommy Lee Fucking fuck you Ok ¿Dónde la podemos ver? HBO HBO No Hulu HBO HBO Las dos ¿Hay manera de ver a Hulu en México? Según esto Sí Sí Tengo ganas de ver el pipi Está en Star ¿Está en Star Plus? Está en Star ¿Cuál es Star? Tremendo Pitosa ¿Está en Disney? Está en Star Plus ¿Está en New York ¿Era de HBO? No Me salió No tiene sentido Porque el Cap está tan obsesionado Con este Con este Cuenta Solid ¿Eh? Sí amigos Oye y este fierrote ¿Hablas de mi brazo? Sí Tu brazo Y este Y este Y este Oye Oye Este fierro Si no que ya te habían quitado tu brazo Y este fierrote Ahorita Ahorita Para que vean la gente Cuando se grabó Este Cuando vieron el meme Pues en ese momento Lo grabamos Ajá Bueno entonces Se recomiendo amigos Ok Si no son mayores datos No la vean No la vean Ok Wow Pero Esto de a ustedes les va a encantar Ok A ustedes les va a encantar A ustedes Niños grandes Les va a encantar Eso Y las que sean fans De Los que seamos fans Digo Sí 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 Todo aquel que tenga hambre Le va a encantar El soldado de vivienda También tienes hambre Sí Porque también Puede que no te guste Pero tienes hambre Y comete un sneakers Un sneakers Patrocinanos Aquí Aquí mira Aquí ya Escríbenos en los comentarios Nosotros te llamamos Y podemos comer Si quieres un montón de sneakers Todo el transcurso De hecho Uff Sí Estaría chido Bueno Chavos un placer Así que Pues bueno Esto fue otro Xenoshow más Mario Dilo tuyo Nos vemos en el siguiente Xenoshow Donde tal vez Solo tal vez Los 4X99 Les mostremos El tamaño De nuestra vergüenza Tenemos a Recomendarles Cosas Que ver Hay unos vidrios Sí porque Ya El tiempo Tiene Y de jugar Yo no he acabado Porque Si no mames